de la ciudad de México. Es un tema muy delicado y muy importante. ¿Qué es lo que está pasando con este estudio del Ministerio de Transporte? El Ministerio contrató un estudio, una compañía de software, para que reevaluara los vehículos en la tabla del Ministerio. Pero es una tabla para pagar impuestos, no es una tabla para lo que cuesta un vehículo. Ahí está la gran importancia que hay que tener en este momento para que no nos ilusionemos con que me subieron el precio del vehículo, entonces lo puedo vender para más. No, es simplemente para pagar impuestos. ¿Qué pasa entonces con un vehículo usado? Hagamos un ejemplo, ya le han llegado varias quejas a usted. Yo tengo aquí varias y muchas y medios de comunicación y de todo. Tenemos el caso de un señor que compró en el año 2012 un vehículo por 30 millones. Ahora le llegó la valoración por 43.800. Él diría, bueno, podría vender mi vehículo en 43, pero realmente no es este valor, sino simplemente es para efectos como lo mencionaba usted de impuestos. Claro, va a pagar, además con la tabla del 2.5, no le da el 1.5 como le costaba antes, o sea, ya le empezó a subir. Pero además ese vehículo de 30 millones hoy debe estar costando alrededor de 19 millones de pesos y lo va a vender en 19 millones. Nadie le va a dar más plata. ¿Cuánto pagaría, cuánto pasaba de pagar en rodamiento de impuestos esa misma persona antes y ahora? Claro, él pagó 420 mil pesos y este año fácilmente va a pagar alrededor de 2 millones y medio de pesos. Se dice que esto sería para equilibrar los vehículos de gama alta con los de gama media, porque había también ahí se estaba registrando casi que una evasión. Pero estos vehículos de gama alta también se deprecian. Todos se deprecian, pero aquí hay una falta de óptica clara del ministerio y es un carro que vale 50 millones, por ejemplo, es mecánico, ¿sí? Vale 50 millones. Si es automático vale 57, si es tritónico vale 60, o sea, en el precio de vehículos están incluidos muchas variables ya. Entonces el ministerio está poniendo variables sobre las variables, ¿sí? Eso es como pagar intereses sobre intereses. Que yo puedo tener un vehículo viejito, pero que tiene ventanas automáticas, que tiene control, que tiene ciertas comodidades, aire acondicionado, y por eso se me está incrementando el valor comercial. El valor para cobrar impuesto, no el valor comercial, su valor comercial sigue bajando, pero cuando usted lo compró, ese carro costaba más que el que no tenía esas bondades. De modo que la situación es esa, que la entendamos muy bien. Estas tablas son únicamente para pagar impuestos, no nos ilusionemos con que es el precio del vehículo. El precio del vehículo sigue devaluándose. Cuando uno saca un vehículo del concesionario, su precio baja enseguida un 20%, y cada año sigue devaluándose. Eso es una gran realidad, ¿verdad? Yo tenía un Subaru que me costó 70 millones el año 2010, y lo tuve que vender en 39 millones. Era el precio real el año pasado. Entonces esa es la gran realidad que está sucediendo. ¿Es una nueva figura que encuentra de pronto el Ministerio de Transporte para decir, no estamos incrementando los impuestos, pero estamos recaudando de otra forma? Sí, o sea, eso es una forma de decirlo elegantemente. De verdad que no están subiendo los impuestos, pero están subiendo el valor del vehículo para impuestos. En realidad, y el final de eso es, nos toca pagar más. Llámenselo, que no es impuesto, sino que están equilibrando las tablas, llámelo como quiera. Pero es que el aumento en algunos vehículos, o en algunos casos, es hasta el 50%, y más. Clarísimo. Aquí una señora me cuenta que pagó el año pasado 540 mil pesos, y ahora tiene este año que pagar 4 millones 122 mil pesos. Esto es una barbaridad, es una locura. O sea, es desproporcionada completamente. ¿Qué pasa con las motos? Las motos sí que están peor, lamentablemente. Cuando la moto hoy día es un buen vehículo de transporte, que son un poquito desordenadas, entonces hay que educarla. Pero las motos, que no tenían casi qué categorías, entonces estos sabios que hicieron este estudio, les pusieron ya unos precios absurdos. De tal forma que en motos se va a ver impuesto por más del 100 y del 150%. Tenemos que los señores de las motos van a tener que sufrir más. Digo, van a tener, esperando que con lo que vamos a hacer nosotros y hemos venido haciendo con el ministerio, logremos la revisión de esas tablas. Pongamos un ejemplo de alguien que tenga una moto. ¿Tiene algún caso particular? Pues sí, hay gente que compró su moto en 3 millones hace un año, dos años, sí. Y estaba pagando, por decir, 180 mil pesos de impuesto. Esta moto ahora se la ponen en 4 millones y medio, en 5 millones, y va a tener que pagar prácticamente en 380 mil pesos. Esos son los casos igualitos que están sucediendo con los vehículos. Es decir, van a tener que pagar más. Pero, volvamos a repetir, no es necesariamente el precio del mercado a la hora de vender su vehículo o su moto. La tabla del ministerio es solamente para cobrar impuestos. Se lo voy a decir un poquito coloquialmente, y así yo sé que el ministerio de Choca con Dios lo digo, pero lo repito nuevamente. Es una especie de reformita tributaria. ¿Posibilidades de derogar este decreto? Vea, nosotros le pedimos en una carta a la ministra de Transporte hace 10 días que por favor suspendiera esta resolución. Nos invitaron a una reunión el 5 de febrero. El jueves de la semana pasada, día de no carro, nos citaron otra reunión con el viceministro. Y el viernes me llamó la secretaria de la ministra a una reunión mañana, a las 11 de la mañana. Ahí estaremos juiciosos con todos nuestros documentos, porque creemos que hay graves errores en esta tabla, creemos que hay una desproporción y que la empresa que hizo este estudio no tiene la experiencia, no sabe de evaluo de vehículos. Eso hay que decirlo claramente. Aunque dicen que se prepararon durante seis meses previamente para adelantar este estudio. Para hacer un evaluo de un vehículo se necesitan años, no poquitos meses, porque eso tiene de verdad cómo es el vehículo, sus componentes, etc. Hay que ser especialista en vehículos. ¿Qué recomendación le da usted a las personas que tienen hasta el mes de abril para pagar estos impuestos con descuento? ¿Lo deberían hacer? ¿Deberían esperar? Yo sugeriría que se esperara hasta que llegara el autoavalúo, que ha llegado a muy pocas personas. De modo que vale la pena todavía esperar a ver qué logramos en la reunión de mañana y en estos días. Pero ojo, todavía no ha llegado el grueso de los autoavalúos. Se lo dijimos al ministerio, esto va a ser una avalancha de reclamos inconmensurables. ¿Qué es el grueso del autoavalúo? La mayoría de los abalúos todavía no están llegando a la gente. Es decir, si son 5.500.000 colombianos que tenemos que pagar impuestos a rodamientos, le han llegado por ahí a 50.000 personas. Cuando empiecen a llegar a millones de personas, el ministerio se va en serias dificultades para resolver las dudas que tenga la gente. Además, el ministerio ya vio unas cartas que está contestándole a la gente que hace la consulta y le dice que uno no está obligado a pagar lo que dicen las secretarías de Hacienda. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se paga o no se paga? El ministerio está enredado y se está enredando mucho y nos está enredando a todos. En temas como estos, ¿a dónde puede acudir la gente? ¿A dónde se quejan? A la página del ministerio, pero hagan el ejercicio y por favor bien puedan consultarme a mí después y me mandan, como me ha mandado mucha gente, para que cada vez se vayan comprobando dónde están las dificultades del ministerio en este momento. Lo voy a aprovechar para que nos cuente en un minutico, si alguien está pensando en este momento en comprar vehículo, ¿cuáles son los carros que más se deprecian en este momento o a cuáles habría que invertirle? Bueno, vean, hoy en día se deprecian todos los vehículos, ¿sí? Posiblemente los que más rotación tienen y mejor se consiguen repuesto de CEA, que son los carros nacionales, son los que se deprecian menos, menos, no totalmente. Los vehículos de gamas muy altas se deprecian un poco más y además se vuelven difíciles de vender, entonces en el mercado se aprovecha para comprar un poco más barato, pero todos se devalúan y así sean de magnífica procedencia. De modo que la mejor marca de vehículo definitivamente, Claudia, es Nuevo. ¿Nuevo? Es la mejor marca de vehículo. Sí, pero a la hora de sacarlo se deprecian un 20%. Esa es la realidad. ¿Aún así ese es el consejo? La venta va siguiendo, o sea, el año pasado, el año antepasado se vendieron 326 mil 800 vehículos, el año pasado ya bajamos a 283 mil 200, este año creemos que vamos a estar alrededor de los 270 mil. ¿Cada cuánto debería uno cambiar de vehículo? ¿O si lo tiene pago debería conservarlo? Yo, nosotros sugerimos, si uno lo puede hacer, cambiar de vehículo cada cinco años, porque al quinto año es cuando el vehículo empieza a molestar. ¿Sí? Lógico, entre los cinco años hay cosas que sí hay que cambiar, las pastillas de freno, llantas, pero las cosas en simple, pero los fundamentales del vehículo tienen una vida mucho más larga, pero al quinto año es cuando el vehículo empieza a molestar. Doctor Zuluaga, muchísimas gracias por habernos acompañado. A todos los televidentes, que este año 2016 sea muy bueno, ayúdenme con sus oraciones y fuerza para que consigamos que el ministerio derogue esta resolución. Mucha suerte, de aquí vamos a estar todos con los dedos cruzados, mañana en esa reunión y esperamos entonces resultados.